Buenas tardes, hoy quiero interpretar para vosotros un arreglo que he hecho para guitarra de la gran canción Bohemian Rhapsody del legendario grupo Queen. Es uno de mis grupos favoritos, estaba liderado por Freddie Mercury y por los grandes músicos Brian May, Roger Taylor y John Deacon. Esta canción fue compuesta por Freddie Mercury y como dice el título de la canción, Bohemian Rhapsody es una especie de rapsodia, es decir, un género que conta de varias partes que no tienen por qué estar unidas temáticamente, es decir, no tienen por qué ser parecidas ni desarrollar una idea coherente a lo largo de la pieza, sino que son especies de pegotes musicales que tratan de expresar emociones opuestas o diferentes, que no tienen por qué tener un hilo argumental musical, aunque en este caso sí lo lleva la letra. Hay muchas teorías en internet sobre lo que significa esta canción, pero el grupo nunca ha dado una explicación definitiva, sino que ha tratado de dejar a los oyentes que la hicieran suya y que trataran de interpretarla y así sentirla a su manera. La teoría que más me ha gustado ha sido la que interpreta la letra como una muerte de lo que era anteriormente Freddie Mercury, es decir, un hombre más tímido, más formal, lo que todo el mundo esperaba que fuese él. La letra de la canción habla sobre si es realidad o es fantasía lo que está viviendo porque acaba de matar a un hombre y se lo está contando a su madre y no sabe qué hacer porque es como que la oscuridad lo está consumiendo y necesita salir, necesita afrontar la verdad. Y creo que es ese el significado que da muerte a lo que él era anteriormente para ser un hombre nuevo, para afrontar su realidad y querer ser tal y como es en realidad y no como los demás esperan que sea. Tiene partes muy contrastantes, muy diferentes entre sí, me parece una obra de arte, es de las piezas más locas que he interpretado por eso, por los cambios radicales que tiene al ser una rasodia y también con la que mejor me lo he pasado haciendo este arreglo para guitarra. En mi opinión Freddie Mercury ha sido una de las mejores voces del mundo, se ha demostrado incluso científicamente que tenía unas cualidades especiales en la garganta que producían un vibrato prácticamente imposible de repetir por otra persona, ya que su anatomía era única para cantar y creo que es una de esas personas que nacen para la música y para desempeñar su amor por ella. Y junto con los demás músicos de Queen forman uno de mis grupos favoritos, Brian May es increíble, los solos que hizo para esta canción son extraordinarios y nunca me cansaré de oírlos. Así que espero que os guste mi homenaje a este fantástico grupo que tantos momentos de nuestra vida ha alegrado con sus canciones. Si es así puedes suscribirte, dar me gusta, comentar y compartir el link de YouTube con tus amigos. Muchas gracias por verlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.